Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El Intendente Municipal Matías Enrapalini nos comenta acerca de las gestiones realizadas. Buen día a todos. Esta planta recicladora, bueno, la Subsecretaría de Servicios Públicos, el año pasado estuvo gestionando en Nación con el señor Irigoy, el arquitecto Irigoy, bueno, todo el año, lamentablemente los fondos no salían, entonces me vino a plantear a ver cómo podíamos hacer para que este año sí estuviera en proceso todo el desarrollo de lo que es la planta separadora, y bueno, ahí fue donde lo pusimos en el fin, en el fondo de infraestructura, donde, bueno, ahí lo que hicimos fue, bueno, empezamos a hacer todas las averiguaciones, cuál es la planta adecuada para Maipú y la zona, porque obviamente que abarca las armas y Santo Domingo, así que bueno, empezamos a hacer todas las averiguaciones, el galpón, porque eso tiene que tener un galpón y bueno, todo el predio, así que bueno, bien, pudimos sacar adelante este proyecto que gracias a Dios estaríamos este jueves abriendo la licitación de la planta separadora de los alimentos. Esto es un paso muy importante en cuanto al cuidado del medio ambiente, ¿no, Matías? Sí, sí, la verdad que el año pasado hemos recorrido muchas localidades viendo los distintos procesos, cómo armar el proceso de Maipú, a partir de ahí una vez que tengamos ya la planta y toda la historia, vamos a empezar a trabajar con todos los colegios y con toda la comunidad para concientizar cómo tenemos que manejar todos los elementos y bueno, obviamente muy contento porque esto es un gran pedido que hace muchos años que vienen pidiendo a los vecinos y bueno, ponerlo hoy día en valor, digamos, porque es importantísimo ponerlo en valor para toda la comunidad, realmente nos pone muy contentos y vamos haciendo, nos vamos sumando a los municipios que bueno, que ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Bueno, del fondo de infraestructura más o menos hay una inversión de 5 millones, donde bueno, está el galpón, que tiene que ser un galpón, bueno, todo lo que es la parte del piso y obviamente en el proyecto entra la separadora y hay un camión y obviamente maquinaria que necesita para el funcionamiento. Así que estamos ya también en la licitación de los camiones y toda la historia para llevar todo para adelante porque para nosotros, como decimos, vamos marcando las prioridades y obviamente esperamos que nos pudieran asistir desde Nación, pero bueno, lamentablemente no fue de Nación, bueno, gracias a seguir gestionando, que esto es lo más importante, lo pudimos conseguir por provincia. Ya estamos ahí con el ingeniero que es el encarregado de todas las cuestiones de medio ambiente de Nación para que bueno, nos indique todas las cuestiones como los pasos a seguir, digamos. Así que muy contento, yo me voy a estar encontrando el día jueves con el encargado zonal de la quinta sesión en todo lo que es la cuestión del reciclaje que es el arquitecto Irigoy. Intendente, para esto hay que capacitar al personal, capacitar a la gente y bueno, de hecho hace poquitas horas en el consejo se entregaron algunos certificados que avalaban eso, ¿no? Sí, sí, del OPDES y obviamente vamos a seguir trabajando, como reciente lo decía, vamos a empezar a trabajar con todos los colegios, que esto es, hay que empezar a trabajar desde los colegios para que ellos, cada alumno y los padres empecemos desde casa para poder hacer todo este trabajo que es tan importante, obviamente con la colaboración de todos, ¿no? Lo saco del tema del medio ambiente que es sumamente importante y lo llevo a otra realidad que Maipú necesita, que son las viviendas. ¿Cómo vienen? Hemos visto las publicaciones de la licitación. Bien, el día viernes estamos abriendo la licitación de 169 casas, la licitación anterior que fue en el mes de marzo, lamentablemente no cumplieron con algunos requisitos, entonces se volvió para atrás la licitación, lo que se llama la parte técnica, así que bueno, lo que se hizo, se abrió de vuelta la licitación y el día viernes estamos licitando las 169 casas y en una semana más vamos a estar licitando las 77 casas del otro barrio que es el barrio atrás de la radio, como le llamamos nosotros. El famoso barrio donde se hizo el banco de tierra, ¿no? Exacto, en los dos barrios, en los dos bancos de tierra, el de Villa Italia y el de Villa Banel. Intendente, vemos que por las calles se siguen trabajando con el tema del hormigonado, hay una calle clave que era la Sarmiento, allí desde San Martín hasta Necochea, bueno, está en pleno proceso también. Sí, sí, la verdad que esa calle la teníamos que hacer, obviamente que es muy importante, como hay otras que todavía se van rehaciendo y bueno, obviamente esperando ahora todo para empezar a trabajar sobre Villa Italia y sobre todo lo que es la cuestión de la calle Aciacucho, que estamos esperando los fondos de Vial, de provincia, que yo el otro día estuve con Luis, que bueno, me dijo que me quedara tranquilo que él se va a encargar personalmente para gestionar, es el viceministro de infraestructura, así que haciendo hincapié con todas esas situaciones. Esto es como para ir cerrando la malla, ¿no? Cerrando el pueblo, como hablábamos en algún momento. Sí, sí, la idea es hacer Hipólito Yrigoyen, La Plata, Ayacucho y hacer esas cuadras de San Martín, que la idea es armar todo un bulevar, lo que pasa que hasta que no hagamos el colector cloacal, ¿me entendés? No voy a romper nada, el día que tenga el colector cloacal la idea es armar lo que hemos pedido, o pedido yo cuando estaba como concejal, la cuestión de hacer una bicicenda que la vamos a tratar de poner en el medio, y va a ser un tipo como la calle San Martín, va a ser una continuidad para hasta el poli, para que los chicos puedan ir tranquilamente. También una de las cosas que pasó por el consejo, y creo que está usted, era el tan mencionado hogar para los abuelos, el centro de día para abuelos, tiene varias denominaciones. ¿En eso también están trabajando? Sí, estamos trabajando, nosotros estábamos recuperando una casa que es del municipio que queda en la calle Alsina, una casa que el municipio tenía como dato, y bueno, al fallecer la persona, el municipio se comunicó con los familiares para recuperar de vuelta la casa, y bueno, se le dio un tiempo prudencial de 6 meses para que pudieran dejar la casa y nosotros recuperar para hacer lo que es el centro de día de adultos que es tan importante para la comunidad. Todo ese espacio del barrio Unión, del que uno entra por San Alcina, quiere decir, va a quedar cubierto. Sí, 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 porque va a estar el nido y al lado va a estar supuestamente el centro de día. Así que también viendo otras posibilidades, pero bueno, trabajando fuertemente en todas las necesidades que van ocurriendo en la comunidad. Voy a tener visitas del ferrocarril, gente del ferrocarril, a ver si podemos liberar el galpón del ferrocarril, porque como todos sabemos, eso tiene un comodato, que bueno, tenemos el comodato del paseo Madero, está vencido, y el del galpón, de alguna manera, se va a vencer el año que viene. Así que estamos hablando con la gente del ferrocarril para hacer un comodato más extenso, porque como todos sabemos, se termina en un año, y cuál es la historia. En ese año, imaginate que yo no voy a poner plata para que el año que viene me digan, ¿sabe qué? Regréseme el galpón. Y bueno, voy a tener una pueblada en Maipú. Entonces, de alguna manera, primero voy a cerciorarme todas las cuestiones para empezar a seguir arreglando el galpón del ferrocarril. Así que bueno, después tenemos lo que es la licitación de los semáforos, van a ser 6 semáforos, después, bueno, yo mañana estoy viajando a Buenos Aires, tengo varias reuniones, a la mañana tengo con todo lo que es la parte de medio ambiente, después tengo que entregar toda la cuestión del Ministerio del Interior, y voy a tener una reunión con Alex Campbell, un poquito para ver todas las políticas para seguir para este año, en lo que es la cuestión de infraestructura, y bueno, ahí nosotros presentamos un proyecto para agrandar lo que es el centro de día, que es tan importante para Maipú, y ver el jardín maternal, a ver si lo podíamos sacar, si el FIT nos podía financiar esa historia que es tan importante para todos los maipuenses. Bueno, me quedé con el tema del ferrocarril, y por ahí está la explicación de lo del carnaval también, ¿no? Es decir, bueno, no se puede hacer muchas cosas ahí en una casa que definitiva no es de uno. Sí, de hecho, cuando yo empiezo a mirar los papeles, Ezequiel, del 2010 está, el comodato está caído. Entonces, imaginate que hoy día, a ver, si lo seguimos utilizando, porque en definitiva el ferrocarril no lo... pero si mañana vienen y me dicen... Están más que... Igualmente, en todos esos comodatos, te pueden decir, son muy precarios, como se les llaman, porque te pueden decir, lo presenta así. Y el gran problema que tenemos hoy, Ezequiel, es que no sabemos de quién es el ferrocarril, si es de provincia o de nación. Entonces, no... No, se dice que tampoco va a empezar a funcionar hasta que no se sepa de quién es. Hasta que no se diferencie. Entonces, date cuenta que hasta que no tenga un orden eso, Ezequiel, no puedo yo decir, ok, bárbaro, bajemos con toda la historia, porque no es así. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Maipú en concierto 2017 6 de mayo, Alejandro Brites 21.30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana Secretaría de Cultura Municipio de Maipú Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días Desde el municipio de Maipú quiero invitar a la Expo Miel que se va a realizar el 5, 6 y 7 de mayo en la Sociedad Rural de Maipú y están todos invitados a ser parte de este gran proyecto que nos acompaña tanto el Gobierno Provincial como el Gobierno Nacional y obviamente haciendo hincapié en apoyar a todos los apicultores de la zona y obviamente de lo que se llama la región del Salado. Ya están todos invitados, esperamos su presencia, que se acerquen y puedan compartir con nosotros estos tres días que se van a celebrar en el marco de este acto que es tan importante para toda la comunidad. Agradecer a todas las personas que hacen posible este evento para que se pueda llevar para adelante año a año como se viene realizando. Cuarta edición de la Expo Miel Maipú Exposición más importante de la Cuenca del Salado Más de 100 expositores Ciclo de conferencias Ronda de negocios Espectáculos musicales Patio de comidas 5, 6 y 7 de mayo en el predio de la Rural Expo Miel Maipú Potenciando la apicultura Pensando en el futuro Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina